Lo que sea verdad, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea luz, guíame en el camino eterno y no te detengas. Solo a ti buscaré con todo Dios, mi vista en tu palabra pondré. Cristo el camino eres, el camino eres, y yo seguiré. El camino eres, el camino eres, y yo seguiré. Lo que sea verdad, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea luz, guíame en el camino eterno y no te detengas. Yo iré por donde tú digas Dios, en las fuerzas de tu nombre viviré. Cristo el camino eres, el camino eres, y yo seguiré. El camino eres, el camino eres, y yo seguiré. Lo que sea verdad, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea luz, guíame en el camino eterno y no te detengas. Lo que sea verdad, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea luz, guíame en el camino eterno y no te detengas. No quiero vivir fuera de tus caminos, ni extrañar sentir tu amor. El camino eres, el camino eres, el camino eres. No quiero vivir fuera de tus caminos, ni extrañar sentir tu amor. El camino eres, el camino eres. Solo tú eres, solo tú eres, solo tú eres lo que sea verdad, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea luz. Guíame en el camino eterno y no te detengas. Lo que sea verdad, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea luz, guíame en el camino eterno y no te detengas. No quiero vivir fuera de tus caminos, ni extrañar sentir tu amor. El camino eres, el camino eres. No quiero vivir fuera de tus caminos, ni extrañar sentir tu amor. El camino eres, el camino eres. El camino eres, el camino eres. Gracias por ver el video.